Y atención tulueños porque ya se está dando inicio a las diferentes actividades deportivas que oferta el IMDR de Tuluá. En CNN Noticias le contamos dónde se llevarán a cabo estos entrenamientos y qué disciplinas estarán disponibles este año. El municipio de Tuluá contará con diferentes escenarios deportivos para que la comunidad tulueña aproveche estos espacios para realizar actividad física. Tenemos tres polideportivos que se van a hacer en Aguaclara, San Francisco, Tres Esquinas. Son polideportivos muy necesarios para el goce, para el aprovechamiento del tiempo libre de todos los niños, los jóvenes cercanos a estas instituciones. Tenemos la ciudadela deportiva. Esperamos, Dios quiera, que las obras inicien a mediados de este año. Los monitores de las diferentes disciplinas que se ofrecen para que los niños, jóvenes y adultos practiquen deporte ya empezaron sus entrenamientos. Ya iniciaron. Vemos algunos monitores, formadores que ya vienen con sus deportistas en sus trabajos porque este año es muy importante. Este año las disciplinas se llevarán a cabo en los escenarios deportivos en los que tradicionalmente se ha entrenado. Los espacios deportivos tenemos allí en la unidad deportiva Antonio Guevara, allí en el Benicio Echeverry, las piscinas olímpicas. Tenemos el parque infantil que también se puede usar por el momento. Y así mismo Buenos Aires, tenemos Alameda. Bueno, diferentes sitios donde ellos pueden hacer sus prácticas con los diferentes monitores que están a cargo allí de diferentes disciplinas. Tenemos fútbol, natación, tenemos pesas, atletismo, boceo, tenemos lucha. Bueno, un sinnúmero de disciplinas. El IMDER Tuluá le hace una invitación a los tulueños para que practiquen actividad física y acudan a los espacios deportivos dispuestos. Estas actividades son totalmente gratuitas. Invitando pues a todos los jóvenes, invitando a todos los jóvenes, a los niños a que aprovechen, aprovechen el tiempo libre de la mejor forma posible. Y así se alejen un poco de tantas cosas que hoy en día de pronto no son muy buenas. Y aprovechen ese talento que algunos pueden tener allí desde sus casas y que lleguen a los escenarios deportivos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.